Yo voy a relatar lo que me tocó vivir, lo que nos tocó vivir muy de cerca, en forma despiadada, con estos personajes que no tienen valor de la vida humana. Le decía que el oficial principal que me acompañaba era agarrado por ellos, mientras el señor Félix Díaz sustraía el arma, al mismo tiempo impactaban contra la humanidad del mismo. En un momento logró zafar de ello, corrimos, la oficial se separa un poquito de nosotros, oficial femenino, 10 a 12 aborígenes la seguían, en un momento dado la toman, la ponen de rodilla, le ponen una tipo soga por el cuello, lo hacen arrodillar, al mismo tiempo que impactaban también con sus palos, por la humanidad de ella, le sustraban el arma, le desprenden la camisa del uniforme, le comienzan a manosear, escuchándose el grito despiadado de la oficial, una cosa es contarla y otra cosa es estar en el lugar, vivir, donde pensábamos. Ante esta situación, o sea, a esta mujer la desvirtieron, le sacaron la camisa a su agente y que tenían una soga en el cuello de ella. Claro, a ella le hicieron arrodillar en pleno campo, le pusieron una soga por el cuello, al mismo tiempo le sustrajeron el arma, mientras escuchaba el grito desesperado, imagínese usted, jamás esperamos semejante brutalidad, semejante recibimiento, personal a mi cargo, únicamente fuimos pacíficamente a charlar y hacer una constatación de un daño que ellos estaban cometiendo. Y comisario, por esto que ustedes están contando, ¿hay personas detenidas? Sí, en el día de ayer hemos logrado detener a dos personas que estaban participando, que estaban participando de ese grupo vandálico. Le decía, desprendieron la camisa de la oficial, le manoseaban los pechos, la parte íntima, al mismo tiempo que le lastimaban, le pegaban sobre la humanidad en forma despiadada, sin tener el más mínimo valor sobre la vida humana. Comisario, ¿a partir de eso ustedes qué hacen? ¿Van a buscar refuerzos? A partir de ahí, en un momento dado, la oficial logra darse la fuga, nos juntamos y como pudimos, salimos del lugar lo más rápido posible, a pesar de la golpiza que cada uno de nosotros ligamos. Temiendo, sinceramente, temiendo por cada uno, por nuestra vida, porque era realmente un infierno estar en ese lugar con estos señores que tenían palos, machetes. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron a buscar refuerzos? Luego de eso, quien les habla, informa a su señoría, juez de turno, lo ocurrido. A partir de ese momento, su señoría dispone una serie de medidas judiciales que se desarrollaron en hora de la tarde, en busca, uno de las armas sustraídas del personal policial y otro, intentar la detención de los que agredieron al personal policial que me acompañó en esa oportunidad. ¿Convenía, Caje, que usted en el estado, y todavía lo vemos conmovido, shockeado, ¿convenía que usted reemplee este operativo teniendo en cuenta el estado de shock al que estaba sometido? Fíjese usted, hablando de shock, la oficial de quien la hablaba está en su domicilio, asistida por una psicóloga en forma permanente, porque realmente lo vivido, como le digo, era que temíamos por nuestra vida, minuto a minuto. Fue grande la sorpresa que nos dieron estos señores. Y cuéntenos, ¿quién es el efectivo muerto? El efectivo fallecido es un oficial principal, que lamentablemente en el día de ayer, en momentos que se disponía a realizar la medida ordenada por su señoría, en busca del arma sustraída por el personal policial y la detención de los autores de la terrible agresión sufrida por el personal a mi cargo, lógicamente estaban más alterados y hubo un enfrentamiento que es de conocimiento público y es un oficial principal que fue agredido por arma de fuego por parte de ellos. Es un oficial principal, apellido Falcón. ¿Y la persona del pueblo originario de qué murió? ¿Murió por un disparo también de la policía o por otro motivo? No, y ante esta situación se efectuó disparo a la persona que tenía el arma agresora hacia el personal policial. Gracias.